Se ha convertido en una necesidad y obligación el aprender las funciones de cada parte de un automóvil. Es por eso que INSAFOR desarrolla talleres de mecánica automotriz en el polideportivo a los habitantes del municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Los beneficiados como Manuel Martínez mencionan que es necesario tener el conocimiento de las funciones del motor. Ahorita hemos estado revisando lo que es el sistema de rodaje de los carros, viendo el sistema de tijeras, el sistema también de terminales, viendo el sistema eléctrico también. Es necesario porque a uno que anda en la calle a veces se le pasan problemas y entonces es necesario hacer algo nosotros y ahí está la oportunidad para poder aprender. ¿Alrededor de cuántos están participando? Ahorita vemos como 17 o algo así. ¿Usted tiene bastante conocimiento de vehículos? Sí, ya tengo bastante, pero a mí siempre me hace falta algo. Martín Hernández tiene 30 años de edad. Manifiesta que este tipo de talleres es un gran beneficio para los habitantes. Se trata de reparación y mantenimiento de cajas automáticas. ¿Qué es lo que se espera de parte de terminar el taller? No, pues que logremos mayor conocimiento en la área de automotriz, ¿verdad? Y aparte de eso también los que tenemos la oportunidad de trabajar en ello, pues que nos crezcamos más en conocimiento. Luis González, gestor de proyecto de la alcaldía de Jocoro, nos dijo cuáles son los requisitos para poder ser parte de este taller y cuánto tiempo durará. Este día estamos dando inicio a lo que es el curso de mantenimiento y reparación de transmisión de automático de automotriz. Es una coordinación que se ha hecho en conjunto con el Instituto de Formación Salvadoreño, el INSAFOR, que trae un beneficio para la población del municipio y de los distritos aledaños. ¿Qué se espera al final de todas estas horas, al final de este ayer? ¿Qué se espera, tanto como ustedes, para los estudiantes? Pues que tengan las herramientas y las herramientas básicas para poder iniciar un emprendimiento o fortalecer algunos que ya tienen, porque algunos que ya son mecánicos, ya conocen de la materia, pero están queriendo aprender nuevas habilidades. Y como, por supuesto, crear un desarrollo económico en el municipio. El único requisito es que sea mayor de edad, que cuente DUI y tenga NIT en caso de menores de edad, y que tenga la disposición de poder aprender y adquirir nuevos conocimientos. Con imágenes de Cristian Martínez, desde Jocoro, Morazán, informó para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.